Existen ciertos vídeos en internet que mágicamente en las calculadoras científicas se insertan algunos códigos mágicos y al apagarla y prenderla, mágicamente ya tienes tu juego de Minecraft instalado. Y lamento decirte que esto es mentira porque no existe alguna manera de comunicarse entre la calculadora científica y alguna computadora para pasar dichos programas o videojuegos. Sin embargo, una graficadora sí tiene esa posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos la FX-CG50, ya que tiene un puerto para conectarse con una computadora. Por ejemplo, yo descargué el emulador para esta graficadora Casio y el videojuego de Nintendo Mario Bros. 1, entonces los conecto con el cable USB. Al hacer esto, siempre en esta graficadora se muestra esta pantalla donde selecciono F1 para utilizar esta comunicación. Una vez que ya se establece la comunicación entre la graficadora y la computadora, aparece la graficadora como un disco externo. Aquí ya tengo ciertos archivos y simplemente voy a arrastrar a la raíz de la graficadora el emulador de videojuegos de Nintendo y el juego de Super Mario Bros. Así que vamos a seleccionarlos y simplemente se arrastran a la graficadora y se expulsa la graficadora como cualquier otra memoria externa de la computadora. Nos aparece este diálogo, presionamos Ejecutar y Exit. Con esto ya podemos quitar los cables y así es sencillo. Vamos a Menú, presionamos con el cursor hasta abajo y tenemos nuestro emulador de videojuegos de Nintendo, en el cual se pueden hacer ciertas configuraciones, pero ahorita voy a cargar el juego de Mario Bros. Y así también entretenerse un rato con esta graficadora. Como se pueden dar cuenta, tiene todas las funciones que el juego original. Vean que otro videojuego acabo de instalar con el mismo procedimiento, Flappy Bird. Vamos a ver cómo nos va. Y nunca me ha ido bien, esperemos que ya haya podido mejorar en el videojuego. No.